¡Gracias por traernos el correo! ¡Ten un maravilloso día! ¡Eres nueva aquí, ¿cierto? ¡Soy Cozy Glow, asistente de amistad de la profesora Sparkle! ¡Bienvenida a nuestra escuela! ¡Tu primer clase es al final del corredor! ¿Una palabra de ocho letras para trabajo en equipo? ¿Ya probaste con sinergia? ¡Eso es! ¡Gracias, Cozy! ¡Eso hacen las amigas! ¡Buen día, profesor Sparkle! ¿Ya llegó el correo? ¿Qué hora es? ¡Hoy tarde mi excursión escolar a Cloudsdale! ¡Tranquila! Le pedí a la profesora Rainbow Dash que te sustituyera. ¿Y dijo que sí? Ajá. Le conté lo ocupada que estás y lo mucho que tú valoras su lealtad. También clasifiqué tu itinerario por elementos de amistad y catalogué los artefactos mágicos de la escuela. ¡Espero que esté bien! ¿Que esté bien? ¡Cozy, es increíble! ¡Eres mi casco derecho! ¡No sé lo que haría sin ti! ¡Es lo que me enseñaste! ¡Ayudar es de lo que se trata la amistad! ¡Exacto! Y espero que mi clase esté aprendiendo eso en la excursión ahora. ¡Escuché qué harían turismo primero! ¡Tarán! ¡La fábrica de clima Pegaso! ¡Cada gota de lluvia o copo de nieve de Cloudsdale viene de ahí! ¡Guau! Siempre pueden, pero para hoy hice un hechizo que nos hace caminar como Pegasus. ¡Ey, Yona! ¡Ven a ver el paisaje! A menos que estés asustada. ¡Yona no estará asustada! ¡Aaah! ¡Y ahora sí estarlo! ¡Aaah! My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras y versión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad ¡Vengan! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Salvada! Todo bien, Yona Te gusta volar, ¿recuerdas? Volar, no caer Esto no lo entiendo Es como si mi hechizo se anulara Eso no me había pasado jamás Hay una emergencia Los alumnos se cayeron del cielo Más lento ¿Qué pasó? Hice un hechizo para la excursión a Cloudsdale Pero mi magia me falló ¡Apenas salvamos a todos a tiempo! Qué bueno que estén bien Pero no debe ser nada grave, Starlight Tal vez el hechizo estaba mal Vamos a ver Yo no solté ese libro Tal vez el hechizo estaba mal ¡Au! Rarity chocó con la puerta ¡Mi magia se ha ido! ¡Tuve que usar los cascos para cepillar mi cola! ¿Aún crees que no pasa nada grave? Esto no tiene sentido La magia no puede desaparecer Algo debe estar causando esto ¿Qué no aprendimos en clase de una criatura que come magia? ¿Tear? 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 ¿Algo? ¿Tearric? ¿Qué? ¿No está atrapado en el tártaro? ¡Spike! ¿Qué tienes? Gracias Nunca antes se me había atorado una carta ¡Es de la princesa Celestia! Fuimos llamados a una reunión de emergencia en Canterlot ¡Mira! Creo saber de lo que se trata Por toda la ciudad Muchos han reportado indicios de que su magia falla Hechizos malogrados Pociones inservibles Incluso al ser la luna se volvió difícil ¿Hay problemas similares en Ponyville? Lo vivimos de primer casco Es lo mismo en mi reino El corazón de cristal está seguro ahora Pero me preocupa que si esto sigue ¡Carta para las princesas! ¡De Star Swerle el Barbado! Oh, es aún más terrible de lo esperado La magia está desapareciendo a través de todo ecuestria ¡Ah! Star Swerle opina que el poder se irá de este reino en tres días Primero, la magia de unicornio y hechizos fallarán ¡Eso está pasando ya! El segundo día, las criaturas perderán su habilidad mágica ¡Oh, no! Y finalmente, los artefactos mágicos dejarán de funcionar Cuando el sol se ponga en el tercer día La magia en nuestro mundo se habrá ido ¡Para siempre! ¿Pero por qué está pasando ahora? Es la peor parte No tenemos ni idea ¿Alguien ha investigado a T-Rex? ¿El gran centauro rojo aterrador que come magia? ¿Por qué habría? Oh, claro Si él encontró algún modo de escapar de su prisión O actuar desde adentro Él podría ser el responsable de esto Esa es la mejor explicación hasta ahora Alguien debería investigar ¡Nosotras! ¡Ah, no, 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 no! ¡Tú sola no vas a ir! Espera, ¿dijiste nosotras? Al fin aprendí que está bien acudir a tus amigas por ayuda Ah, sí van a ir conmigo, ¿verdad? ¡Ay, claro! Gracias a todas Buscaremos formas de proteger Ecuestria en su ausencia Ten cuidado El tártaro ha cambiado desde que fuiste Y ahora tiene muchas criaturas peligrosas Y no vas a poder depender de tu magia Con sus amigas a un lado no hará falta Ok, dejé el plan de estudios, mis expedientes y mis anotaciones didácticas Si algo sale mal, llama a Celestia Hecho ¿Debería cerrar la escuela y enviar a todos a casa? Ah, ¿puedes ir a salvar Ecuestria de una vez? Ok, Cozy hizo el equipaje para un viaje a Ciudad Villano ¡No olviden los sándwiches! Les puse sus marcas por si acaso Starlight odia la mostaza ¡Qué lindo de tu parte, Cozy! Pero Twilight me pidió que me quedara a dirigir la escuela Oh, creí que con lo que había pasado la otra vez Cuando sobrevives a Discord, lo demás es pan comido Y va a contar con tu ayuda ¡Oh, vaya que sí! Te prometo que seré la mejor asistente que haya ¡Vamos! Comenzaré a hacer tus planes de directora sustituta Wow, uh... Ok ¿Ves? Nada de qué preocuparse Dime que no hay nada de qué preocuparse ¡Buenos días, estudiantes de amistad! Ya sé que es triste que la profesora Sparkle se haya ido Pero tranquilos, porque ella me dejó a cargo ¡Haré todo como ella lo haría! Ah, creí que Starlight Glimmer sería la directora temporal Así es, pero me dejó esta nota Me tuve que ir Twilight necesita mi ayuda Sé que la escuela está en buenos cascos contigo, Cozy ¿No es adorable? No le fallaremos a Starlight, ¿cierto? ¡No, ya no le vamos a fallar! Esto es muy extraño, ¿no creen? Yo no sé de qué hablas Pues, ¿por qué cambió de opinión? ¿Por qué Starlight dejó una nota en vez de despedirse a ella en persona? Eso no tiene sentido Ay, Smulder, no lo olvides No somos dragones intrigantes ¡Somos ponis! Creo que cierta criatura debe hacer un poco de tarea extra Jeff no ser poni tampoco Si Smulder hacer tarea, John hacer tarea También yo Yo también ¡Sí! Fiesta de tarea ¿Ya qué? Cuánta lealtad La profesora Rainbow Dash estaría tan orgullosa Son excelentes amigos Todos lo son Y lo valoro Porque sería muy difícil dirigir a toda la escuela yo sola ¿Puedo contar con todos para que me ayuden? ¡Fuerza! 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 ¡Ya me cansé de estas horribles moscas! ¡Ay! Extraño a mi magia ¿Ya intentaste usar la cola para espantarlas? ¡Ay! ¡No te atrevas! Solo es para fines decorativos ¡Oigan! ¡No sabía que traíamos cupcakes verdes! No traíamos Se echaron a perder sin magia para mantenerlos fríos ¡Magia esto! ¡Magia quiero! ¡No hace falta para salir a una caminata! ¿Qué decías? Solo tienen que pensar como ponis terrestres, ¿sí? El corazón de manzana de la abuela Smith aleja las moscas ¡Oh! ¡Huele tan feo como se ve! Aunque la comida esté mala, sí podemos comer esos arándanos Lástima que no se pueda hacer nada con la lluvia ¡No puedo parar la tormenta sola, pero puedo ayudar! Creo que tenemos toda la magia necesaria aquí No es que no la quiera recuperar ¡Corran! ¡No se horneó cupcakes para nosotros! ¡Y nos hizo pulseras de la amistad a todos! ¡Es la poni más linda que he conocido! ¡Me alegra que sea la directora! ¡Ah! ¡Directora temporal, ¿cierto? ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Pero si Twilight quiere tardarse en volver, no me molesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Creímos que habías olvidado el club de estudio! ¡Perdón por la hora! Cozy Glow nos dio boletos para el concierto de Sapphire Shores en Ponyville hoy ¿No creen que Cozy se esfuerza demasiado por agradarnos? O tal vez lo que hace es ayudarnos a olvidar lo aterrador que es que la magia desaparizca ¡No confío en ella! ¿Qué tramará tras esos grandes ojos y suaves rizos? ¿Y por qué Pony Cozy sale de las catacumbas sola en la noche? Vamos a preguntarle Esta es la única puerta al tártaro Lo bueno es que el sello está intacto O sea que T-Rex no escapó Pero entonces, también hay algo malo La última vez que vine, tuve que usar magia para entrar Y según Star Swirl, toda la magia de unicornio se fue ayer al atardecer ¿Tal vez se equivocó? Tranquila Twilight, yo me encargo Entrega de pizza gratis Siempre había funcionado En fin ¿Y alguien empacó algo que de verdad nos ayude? Todo esto hace magia, pero no de la que buscamos realmente ¿Qué tal esto? La llave de entrada libre ¿Dónde la encontraste, Spike? En tu mochila Cozy debió empacarla por ti En serio que sí pensó en todo ¿Qué es lo que hace? Abre mágicamente cualquier puerta Y como los artefactos así no han perdido el poder aún Pues solo funcionó una vez No, Catriz Haz algo por favor, Flora Shai No lo miren ¡Los convertirá en piedra! No me siento piedra A menos que sea muy saltarina Creo que él también perdió su magia Todas las criaturas la perdieron Star Swirl dijo que pasaría al segundo día Sé que debería darme seguridad, pero... Solo me pone triste ¡Hay que arreglarlo! ¿Dónde está la princesa Twilight? ¡Oh, vaya! Pues salió a una misión Yo estoy reemplazándola ¿La magia se arruina en todo el reino Y dejó a una niñita a cargo de la institución? Sí, señor ¿Ahora hay algo que pueda hacer por usted? Eso no será necesario La locura de Twilight acaba aquí Desde ahora yo soy el director Y tengo una gran cantidad de cambios que hacer Si estos monstruos perdieron la magia Librar a Cerbero debe ser pan comido ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy a hablar con él Disculpa, perrito Eres un muy buen perro, guardián El mejor Pero queríamos saber si podríamos pasar a ver a T-Rex Esto parece un sí Te daré una toalla, querida La princesa de la amistad Me ha venido a visitar ¿Qué he hecho para ganar el honor de tu compañía? Queremos respuestas, T-Rex La magia está desapareciendo de ecuestria Lo sé ¡Qué desperdicio de... Tan delicioso poder! ¡Así que estás detrás de esto! Llego a ingenua Si tuviera toda esa magia ¿Crees que aún estaría encerrado aquí? Pero tal vez yo sepa algo al respecto ¿Qué está haciendo? ¡Son los expedientes de la escuela de Twilight! ¡Te equivocas! ¡Ya no lo son! Con ecuestria bajo ataque, los ponis deben estar unidos Twilight nos expuso a todos Al ausentarse por viajes de amistad Cuando esas criaturas peligrosas andan sueltas ¿No creerá que es por ellas que la magia desaparece? ¿O sí? Sí Y le vine a advertir a Twilight Pero como ella se ha ido Depende de mí proteger a los potros de esos monstruos ¿Escuchaste algo? Parece que el ruido viene de allá De nuevo ustedes, tal como lo sospeché Desde ahora esta escuela es solo de ponis Como la naturaleza lo quería Como se rehúsan a explicar su complot contra Ecuestria Y a regresar la magia robada Se quedarán aquí mientras llamo a sus tutores Para que se los lleven ¡Alto! Usted tuvo razón desde el principio, rector Ahora lo veo ¿Qué estás diciendo? No quiero tener nada que ver con criaturas que amenazan Ecuestria ¿Sabia elección, Potro? Todos los ponis retomarán su sano juicio Con el paso del tiempo ¿Pero qué es, Tablos? Lo siento, ya no había manzanas Necesito a las Crusaders ¡Se trata de mis amigos! ¡Nexei los encerró! ¿Ah? Creí que Cozy Glow se haría cargo Ya no es así Pero ustedes son mis amigas Si la convencen de distraer a Neysei Yo sacaré a mis amigos ¿Me ayudarán? ¿Las moras tienen semillas? Esunzi ¿Adónde va la magia de Ecuestria, T-Rex? ¿Qué la hace desaparecer? Si me dejan salir, de seguro se refrescará mi memoria ¿Qué te parece? Yo rasgo tu lomo Y tú el mío ¿Qué tal si tú nos dices lo que sabes? ¿O te quedas aquí para siempre Porque ya no tenemos llaves mágicas Y nadie podrá abrir la puerta? ¡Ay, qué horror! No lo había pensado ¿Somos prisioneros como T-Rex? Es una pena Para ustedes Dulce venganza Para mí Parece que el plan de mi protegida Funcionó después de todo ¿Quién es tu protegida? Nunca nos conocimos Nos escribimos Cada carta tenía muchas preguntas Sobre extracción de magia ¿Y tú las contestaste? Estaba aburrido Así que puse a mi amiga En la correspondencia En la dirección correcta ¿No puedes decirnos el nombre de tu amiga? Digo, ya que estamos atrapados aquí Ay, ¿por qué no? La ironía de verdad es perfecta Su nombre es... ¡Cozy Glow! Podría jurar que la vi bajar ahí Cuando dejó la oficina Te estás divirtiendo mucho, Starlight Ay, lamento haberte puesto ahí ¿Pero qué más podía hacer? Tú ibas a arruinar todos mis planes Tal vez tengas compañía pronto Si no puedo hacer que el molesto Neksei Se vaya de aquí Tanto magia tarda en extraerse de ecuestria Antes de que mi vórtice la absorba Hacia otra reina Tres días pueden parecer como siglos, ¿no? ¿Sabes? Los ponis equivocan mucho La amistad no es mágica La amistad es poder Con Twilight y sus lacallas lejos de aquí Todo ecuestria se inclinará ante mí La futura, gratis, de la amistad Continuará La futura, gratis, de la amistad Para la futura, gratis, de la amistad Ahx Gracias por ver el video.